Hola, Leche, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Juanquim? Juanquim, gracias por la entrevista. Oye, Leche, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cómo me voy a referir a ti? A mí, bueno, como me identifico como una persona no binaria, utilizo los pronombres ella o él, él, pues por practicidad, pero realmente casi me trato de que sea con e, al referirme a mi persona. Oye, justamente tienes una serie de fotografías que se llama Cantos Cenobinarios, ¿verdad? Ajá, sí, los Cantos Cenobinarios, exacto. Fue realizada a principios del 2021, si no me equivoco, ajá. Y pues es de hecho una serie que parte de otro texto que se llama, bueno, más bien que se llama igual que la serie, Cantos Cenobinarios, y que decidí ahí justamente abordar el tema de lo no binario y lo no humano. Y estas fotografías fueron una combinación entre lo que suelo hacer, que es fotoperformance, con fotografía editorial, porque fueron para una revista de moda que se llama Knowla, y luego fueron publicadas en Histeria, que es donde ahorita se encuentran toda la serie prácticamente. Sí, tengo varios textos publicados ahí, y a mí también me gusta bastante la revista, sí. Oye, Leche, y hablando sobre textos, hay uno que estamos celebrando, que es Pensamiento Puñal. ¿Cuántos años está cumpliendo este texto? Ya cumplí 10 años, este 2022, justo porque, bueno, lo escribí en el 2012, específicamente en noviembre del 2012, y bueno, este año pues se cumpliría la década ya, que bueno, para mí es así como un poco alucinante pensar que ya pasaron 10 años, pero sí, efectivamente, es la primera década, ¿no?, del texto. Oye, ¿qué estaba pasando hace 10 años? Pues, a nivel personal, que fue lo que me llevó a escribir el texto, yo estaba, ya había comenzado en el performance, yo comencé, mi primer, primer performance fue en el 2009, no es cierto, como entre el 2010 y el 2011, realmente, pero comencé, digamos, en el arte en el 2009, con una exposición colectiva, entonces yo ya estaba, digamos, como en ese tenor de buscar con mi propia voz o, pues, no sé cómo nombrarle, pero bueno, mi como identidad en términos artísticos, y coincide con que justamente entre el 2011 y 12 conozco gente muy importante que se van a volver referentes para mi práctica artística y para mi vida en general, que es, por ejemplo, Sayak Valencia, Guillermo Gómez Peña, Diana J. Torres, que justo en esos años tuve el primer intercambio con ellos, con ellas, y de hecho, Pensamiento Puñal surge después de haber tomado un taller con La Pocha Nostra, después de haber tomado también un taller con Sayak sobre poesía chicana, y después de haber hecho aquí varias actividades en Querétaro sobre pospornografía con Diana. Entonces, fue como una especie de combinación lo que estaba ocurriendo en mi contexto, que me hizo como que me, digamos, como que me cayera el 20 de muchas cosas que yo no había, se había pensado, pero no tenía las herramientas para nombrarlas. Vio yo en aquel momento, pues, tenía 20 años, ¿no? En 2012, 21 años, y, pues, apenas iba comenzando en todo esto. Entonces, fue, pues, un momento en el que se combinó eso junto con justo el hecho de que también coincidió con que me diagnosticaron también ya hace 10, casi 11 años con una enfermedad que tuve, que estuvo acompañándome durante un buen rato que se llama glúmeroesclerosis focal y segmentaria. Igual te paso el nombre, que es un poco extraño, pero es una enfermedad renal que no tiene cura y es, pues, crónica, degenerativa, y que me la detectaron de repente, ¿no? Y, de hecho, fue casi al mismo tiempo que comencé a hacer arte. De hecho, la enfermedad la detectaron, ahora que recuerdo, en el 2008, 2009. O sea, sí, ya se cumplieron también una década, ¿no?, de eso, pero coincide con eso y coincide con que empiezo a tomar tratamiento para esa enfermedad y que el tratamiento tiene una serie de cuestiones, pues, secundarias, efectos secundarios, entre esos justamente la inmunosupresión. Y desde ahí empiezo a tener como este contacto con, pues, el cuerpo, la vulnerabilidad, la enfermedad, más aparte de mis propias experiencias con la violencia, la homofobia, pues, el heteropatriarcado, ¿no?, en general. Entonces, todo eso creo que se metió como una especie de licuadora y terminó coagulando pensamiento de puñal, que es, pues, diferentes, son diferentes temas que aparecen en el texto y que, bueno, desarrollo ahí de diferente manera, pero también lo curioso es que justo lo escribo en un momento en el que estaba enfermo, enferme, de herpes zóster, que fue un efecto secundario del tratamiento por la inmunosupresión. Entonces, yo no podía moverme, estaba en cama, estaba pasando mal y lo que me mantuvo y desde ese momento ha sido así a lo largo de mi vida fue, pues, la escritura, como que hay momentos en los que ya no puedo usar mi cuerpo por alguna razón, ¿no?, para hacer arte o no puedo utilizar otras vías artísticas y la escritura se ha convertido como en ese motor o como bastión del que me he agarrado para sostenerme y la primera vez fue ahí pensamiento de puñal. Yo creo que por eso escribí todas las cosas que escribí y de la forma en que las escribí porque era justo como esta, pues, sí, como fusión de factores y de experiencias mías que habían llegado a ese punto de ebullición como dice la lectura al principio en el texto. Fíjate que ahorita con lo que comentas me surgen un montón de dudas y ahora escuchándote pues hay un principio que es como muy común, que es que tanto es arriba es abajo, el principio de las dobles correspondencias y escuchándote siento de que hay una, no sé si utilizar la palabra batalla, como que me, no sé, pero sentí, siento, más bien, lo sentí cuando lo leí la primera vez y ahora volviéndote a escuchar que había un doble enfrentamiento, ¿no? Entre lo que sucedía allá afuera en Querétaro, ¿estabas en Querétaro? Sí, sí, sí. Con lo que estaba pasando dentro de tu cuerpo, ¿no? Sí, es interesante esa perspectiva para yo cuando decidí nombrarme Leche de Vilgen, bueno, fue por dos razones, la primera es porque no quería utilizar mi nombre de pila porque Querétaro pues, si de por sí es como es, hace 10, 11 años era todavía peor, ¿no? En términos de, pues de discriminación y demás, entonces yo tenía muy claro que quería hacer este tipo de arte, o sea, performance y que iba a ser explícito y todo porque estaba muy pues inspirada en otros artistas de hecho como la congelada de uva, como binaria, ¿no? El colectivo binaria de la Ciudad de México, en fin, y pues yo tenía completamente claro que quería hacer eso pero me preocupaba no tanto mi integridad aunque sí me dio a haber preocupado sino más bien la de mi familia y gente que me pudiera digamos como relacionar con otras personas por mi nombre, ¿no? Por usar mi nombre de pila. Entonces decidí utilizar un nombre artístico pero yo no tenía realmente como una idea clara de qué nombre artístico quería utilizar hasta que me topé con un libro de introducción a la alquimia que encontré de hecho en una librería que se llama El alquimista que está aquí en Querétaro y siento que ese libro no tanto lo encontré sino que me encontró y ahí fue donde escuché más bien leí sobre este concepto de la leche virgen que pues es esta sustancia a la que los alquimistas se referían en clave para hablar de la obra alquímica completa y bueno es un concepto que tiene que ver con transformación que tiene que ver con sanación con curación con una sustancia que es capaz bueno de transformar la materia y eso para mí fue como la definición de arte en aquel momento desde mi perspectiva y fue cuando decidí empezar a utilizar ese nombre y al mismo tiempo se estaba dando dentro de mí este proceso de enfermedad que yo todavía no era totalmente consciente pero que ya después de que me hacen una biopsia y todo bueno se materializa en mi vida y pues sí fue como bien dices una batalla interna que se sumaba a las que ya estaba librando de forma externa yo estuve en una escuela pues católica durante mucho tiempo fue lo que es primaria preparatoria o sea primaria secundaria y preparatoria y fue vivir constantemente violencias que en aquel momento yo no tenía las herramientas para nombrarlas o identificarlas o bueno sí que las identificaba pues pero no no las no las verbalizaba en fin era completamente otra persona en aquel momento entonces siento que el arte se volvió pues la herramienta o el espacio que me funcionó pues como un espacio creativo como un espacio para redefinir quién era quién soy y y cómo cómo hacerle frente a esas batallas entonces sí fue un proceso complejo porque pensamiento puñal habla de varias cosas o sea habla por un lado sí de esta batalla interna que tiene que ver más que nada con esta vulnerabilidad de enfermedad del cuerpo pero también habla bueno del contexto digamos heteropatriarcal homofóbico misógino en México pero también habla de las propias pues violencias o problemáticas internas de los colectivos LGBT que ya desde entonces yo no me sentía aparte como que nunca encajé en la G de gay y ahí lo 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 explico de alguna forma todas estas cuestiones si se quiere llamar interseccionales que hacen que mucha gente no podamos encajar en esos ideales hasta cierto punto pues sí blancos del norte de lo gay o muchas veces del concepto de diversidad y fue cuando cuando empiezo más bien a explorar la disidencia sexual de hecho también coincidió con que encontré el trabajo de Jorge Díaz y Felipe Rivas San Martín de la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual de Chile y eso fue a través de internet y me inspiró mucho el trabajo que tenían que era muy potente y que lo hacían desde el espacio de la disidencia sexual contrario a la diversidad sexual entonces eso también por así decirlo afiló mi mi perspectiva crítica respecto a a también los colectivos LGBT aquí ¿no? y y entonces todo eso está puesto en pensamiento puñal y creo que sí son varias luchas o varias batallas que estuve estoy ¿no? librando afortunadamente el de la enfermedad ya no pero ahora pues no yo ya no estoy enfermo de nada más bien ahora tengo un trasplante renal y ese trasplante renal pues más bien sí paradójicamente implica que tome inmunosupresión lo cual me expone a enfermarme de muchas cosas y me ha pasado ¿no? infecciones de esto del otro pero realmente yo no estoy ya no tengo la glomerosclerosis focal y segmentaria ya eso quedó en pasado afortunadamente mi riñón está sano y yo estoy sano también sano ¿no? entonces eso también es muy interesante como que a partir del 2017 hay otro parte aguas en mi obra en mi vida que tiene que ver con el trasplante renal claro y y sí el performance donde tú estás con tu madre y ah sí no o sea no sé si eso se lo inventó mi cabeza o lo vi en unas fotografías que concluye en ustedes dos abrazos sí es este un performance muy lindo yo creo que sería de hecho mi performance favorito por estas razones no bueno no sé si decir favorito pero uno de los más importantes para mí más significativos es justamente una acción que hago con mi madre porque ella fue mi donadora se llama esperanza de vida y pues es una especie de formato como talk show donde estamos hablando sobre la donación de órganos y cómo fue el proceso de vivirlo como como donador y receptor pero lejos de esta idea como médica no sino más bien desde la experiencia corporal en primera persona y compartimos con el público resolvemos dudas preguntas y al final concluye con una acción de hecho este bastante fuerte para ambos ambas que fue mi mamá y yo que era justamente el el hecho de que ella había guardado mi cordón umbilical un pedacito del cordón umbilical durante toda mi vida y le propuse hacer esta acción donde yo quería volver a incorporar el cordón umbilical a mi cuerpo y que yo le iba a dar a ella una réplica de este cordón en una especie de escultura pequeñita con chapa de oro en fin que que hice como ese intercambio entre el cordón original y este esta escultura que es una réplica del cordón um y yo me comí el cordón lo ingerí en el performance ¿no? eso fue algo que te ocurrió en esperanza de vida y eso como que cerró un ciclo pero al mismo tiempo actualizó otro porque ahora la conexión que tengo con mi madre es a través del riñón que me donó ¿no? entonces es es otra conexión digamos inmaterial todavía más fuerte y y sí este fue en el 2018 este ese performance que que se llamó así esperanza de vida en el primer aniversario de mi trasplante exacto aquí aparece la palabra posporno un par de veces si mal no me falla la memoria sí ¿eso es cierto? de que me alejara pues es que um me ha pasado con muchas cosas ¿sabes? con lo queer me ha pasado con el posporno me ha pasado con lo LGBT con la diversidad me ha pasado ¿con qué más me ha pasado? hasta ahora no me ha pasado por ejemplo con el performance eso ha sido una línea continua en mi obra no he renegado del performance pero bueno mucha gente dice que lo que hago no es performance me lo han dicho así como en la cara ¿no? entonces bueno pero la cuestión es que sí o sea es cierto en parte la cuestión es que cuando yo comienzo digamos cuando escribo pensamiento puñal ahí sí que yo estaba muy metido en el posporno porque muy metida en el posporno porque justamente habíamos tenido aquí a Diana en el 2011 habíamos hecho talleres habíamos hecho una muestra marrana fue la primera vez que se proyectó pospornografía en Querétaro en el Museo de la Ciudad y en general ¿no? y pues obviamente yo estaba muy influenciada por eso yo de hecho encontré el trabajo de Diana y esto es una historia igual que no mucha gente sabe hay que ver la exclusiva yo encontré el trabajo de Diana porque yo en mi en mi propia como inquietud adolescente no sé de artista que quería acercarme como a lo revolucionario y demás empecé a pensar en una corriente ficticia que nunca nunca tematicé ni escribí ni nada pero que le llamé de una forma así como muy a manera de balbuceo este contra arte que era como pensar una una postura radical frente a ahora lo puedo decir de esta forma frente al sistema de arte mainstream o hegemónico europeo en fin pero en aquel momento bueno yo no no lo había desarrollado tanto y entonces decidí buscar o sea en esa idea del contra arte yo estaba proponiendo al artista como un terrorista como alguien que pudiera aterrorizar digamos desde el arte y la cultura a esta pues sí cultura hegemónica patriarcal y demás entonces se me ocurrió googlear las palabras arte y terror o arte y terrorismo creo y fue así como encontré el porno terrorismo de Diana porque era pues una de las pocas entradas que tenían este ahí en su blog en su web la combinación de palabras arte, terrorismo pornografía y entonces me puse a ver videos de Diana y me voló la cabeza literalmente fue como algo que yo nunca había visto que eso era posible en el arte ya había visto antes a la congelada de uva pero aquí fue todavía como mucho más explícito encontrarme con fistings con agujas con squirting cosas que pues yo simplemente nunca había visto en mi vida y verlo desde la trinchera del arte fue muy potente para mí entonces tanto que le escribí un correo a Diana te digo no sé cómo fue que que hice eso simplemente le escribí un correo como para mostrarle mi obra y decirle que me gustaba la suya y entonces ella me invita a participar de manera virtual o sea bueno con un video en un cabaret antinavidad antinavideño que estaban haciendo en Barcelona y de ahí empieza mi mi incursión digamos como tal en el posporno porque cuando Diana ve mi trabajo me dice es que tú ya haces pornoterrorismo y yo bueno yo no lo había clasificado de esa forma pero fue la manera en la que Diana lo interpreta y de hecho por eso es que solo la congelada de uva y yo aparecemos en el en el listado de nombres de artistas pornoterroristas en pornoterrorismo porque porque Diana escribe pornoterrorismo se publica en el 2011 y de las últimas cosas que actualizó fue como esta lista de artistas donde viene Ronete y Franco B Annie Sprinkle y de México aparecemos la congelada y yo entonces de ahí empezó así como un poco mi mi acercamiento al posporno y por supuesto que empecé yo a incluir eso en mi obra me nutrí muchísimo de también te digo bueno de todas estas aportaciones desde el espacio lo queer pues sí español It's Air Siga o sea un montón de gente que empecé a leer y a seguir y a y a y a tener contacto también a través de internet de redes y entonces empecé como a meterme mucho en el posporno y esto que comentas que en algún momento dije ya hasta aquí fue porque de repente hubo un boom o sea del 2011 al 2014 más o menos como que el posporno todavía estaba bajo el radar y seguía teniendo mucho desde mi perspectiva mucha fuerza en términos así como como diría Diana el posporno o el pornoterrorismo se vuelve una especie de bomba metafórica como una especie de caballo de Troya como que la gente se ve primero seducida por la parte del porno y luego viene esta parte terrorista que tiene que ver con introducir todos estos planteamientos políticos si se quiere contrasexuales o vamos que que redefinen que es la sexualidad lejos de esa visión machista patriarcal misógina en fin entonces pues claro para mí fue como encontrar así como un santo grial y empecé a explorar esta cuestión del posporno en mi obra yo ya estaba trabajando yo con temas de políticas anales aunque no lo nombraba así pero a mí me parecía como muy importante el hacer visible pues toda esta cuestión de lo anal lejos del estigma social que todavía a la fecha tiene y pensar justo pues lo anal como una vía para desarticular este como eje masculinidad heterosexualidad y violencia que para mí era como muy claro y supongo lo sigue siendo como que van de la mano y entonces yo empecé a hacer acciones que tenían que ver con esta cuestión de las políticas anales lo cual causó que aquí en Querétaro durante mucho tiempo me estuvieran pues tildando de que yo era de que no era artista de que lo que hacía era pues una todo menos arte pues y que y que solo me valía de como del truco barato de de lo explícito para para llamar la atención y tal ¿no? entonces eso generó como mucho backlash hacia mi trabajo en aquel momento este particularmente de la comunidad artística de hecho o sea como que uno pensaría que en Querétaro las personas que más se molestaban con mi obra eran las personas mochas heterosexuales católicas tal pero no de hecho de donde más he recibido hate es de la propia comunidad artística que uno pensaría que son más abiertos ¿no? o no sé entonces siento que que todo eso se combinó en un contexto que era para mí era pesado el continuar haciendo arte posporno aquí porque pues en aquel momento yo no tenía las posibilidades de viajar o de presentarme en otros lados digo llegué a ir a algunos ¿no? como Morelia a un festival de arte posporno que se hizo ahí este cosas así pero eran como las menos las más de las veces estuve trabajando en Querétaro y pues ya para mí era un poco desgastante entonces eso sumado al hecho de que de repente ya todo mundo hacía posporno por ahí ya del 2014 porque se empezó lo que siempre pasa se volvió popular el término y de repente ya yo veía creaciones de cualquier persona que mientras fuera explícito y dijeran que era artístico ya era también posporno y se les olvidaba pues el componente político de la pospornografía ¿no? o sea hay dos maneras de entender el posporno desde mi punto de vista el primero tiene que ver con una cuestión estética que es básicamente pues reconfigurar la manera en la que la propia pornografía ha generado sus cánones y hay toda una teoría alrededor de esta ¿no? está los porn studies que inicia Linda Williams está pues el porno para mujeres con Tristan Tormino con un montón de gente que ha estado haciendo cosas pues para cambiar digamos la la pues la versión oficial del porno ¿no? otro porno es posible era lema de la muestra marrana por ejemplo y que tiene que ver más que nada con cómo representamos los cuerpos que salen ahí ¿no? y a veces hay artistas que utilizan cámaras infrarrojas o rayos X como William Del Boy o no sé ¿no? para mostrar otro lado de la sexualidad a partir de otras herramientas estéticas pero también tiene un componente político que es donde entra Diana donde entra toda la movida posporno de Barcelona donde entra esta idea de que el posporno no es únicamente como pues explorar toda la sexualidad en todas sus formas colores y sabores sino también que tiene esta postura crítica frente para hacerle frente a la sexualidad básicamente a lo que diría así como Monique Vittig ¿no? del pensamiento heterosexual y esta es heterosexualidad obligatoria y entonces de repente yo empecé a ver que por ejemplo hay una página que se llama Pornceptual como porn y conceptual al mismo tiempo y esa es una página una revista muy chic de Europa creo que es de Londres donde a todo le empezaban a poner el apelativo de posporno y era básicamente como fotografía de moda como así editorial pero pero con desnudos ¿no? o explícita o por ejemplo nosotros hacíamos una muestra de pospornografía que se llamaba Veintiunilla que fue de las primeras muestras de posporno latinoamericanas y tuvo dos ediciones si no me equivoco y y pues nos llegaba mucho material interesante y de repente como que eso también generó que otras instituciones y otros lugares y lo que fuera se interesaran por el tema de la pospornografía y empezó a ver pues eso como una especie de boom y el problema con eso pues fue justo como que se diluyó siento que se diluyó el poder que tenía el posporno y de hecho por ahí tengo un texto te lo voy a pasar que se llama Venenos y Contravenenos y es justamente como esta genealogía desde mi perspectiva porque claro hay muchas ¿no? no es la única del posporno en México y ahí cuento como pues la primera vez que viene Diana luego por ejemplo el Femstival donde trajeron a Itziar Siga a Diana iba a venir Paul Preciado pero no pudo entonces como que se hizo como una apertura muy grande con respecto al posporno y pues eso se volvió moda y fue ahí cuando yo dije bueno ya no ya no me interesa tanto continuar por esta línea ¿no? porque como que me sentía como que sentía que mi trabajo ya por la etiqueta porque también tuve un momento en el que no me gustaron ya las etiquetas que o sea como arte queer arte posporno arte tal porque sentía que encasillaban mi obra en algo y que también tenía repercusiones negativas es algo muy curioso pero en aquel momento como que yo también tuve un momento en el que me decepcioné mucho de lo queer con Q pues hay un componente muy sexual hay un componente que tiene que ver mucho sobre tu deseo sobre tu escritura pero hace poco estaba hablando con María Galindo en una conferencia que dio y ahí bueno me hizo darme cuenta de algo que yo escribí en Pensamiento Puñal y que hasta ahorita 10 años después me terminó de caer el 20 por ahí hay una parte del texto donde digo algo así como la imposición colonización de los queer new age hipsters que es bueno una yo uní todas esas palabras pues como en burla ¿no? a justamente estas personas que están como tan pues pensando en Europa o en Estados Unidos y que trataban de desde mi punto de vista como de imponer eso aquí ¿no? y empezar te digo a nombrar cosas así como decirle a Lucas Avendaño queer o decirle a personas por ejemplo a mujeres de la sierra porque eso también me tocó verlo de la sierra de aquí un proyecto de investigación de alguien que iba a ir a decirle ¿sabe que el concepto mujer no existe? porque léase a Monique Vittig y léase a tal y léase y pues aunque en su cultura usted tiene todo esto que cree usted no es mujer es un constructo social cosas por el estilo ¿no? que eran como muy abusivas desde la academia y que no tenían idea de conocimiento situado ni de cómo acercarse ni nada entonces empecé a ver como eso de que a fuerzas querían que aquí fuéramos queer ¿no? o querían nombrarnos nombrarnos como queer y pues eso fue como algo que me que me que digamos que me molestaba constantemente lo cual me hizo desmarcarme de lo queer entonces por eso es que que en Pensamiento Puñal aparece la palabra con C y también es este muy curioso porque pues la historia de la palabra con C viene al menos de lo que yo sé viene desde esta anécdota de Felipe Rivas donde él intenta pronunciar la palabra queer pero unas gringas lesbianas no le entienden hasta que lo pronuncian bien y entonces Felipe se da cuenta que él dice queer pero que realmente se tiene que pronunciar queer ¿no? y entonces ahí se da esta como diferencia entre pues los saberes anglosajones con respecto a las diversidades y disidencias y las latinoamericanas que evidentemente aquí no es lo mismo que allá ¿no? hay muchas diferencias que aquí nos ponen en escenarios de precariedad y vulnerabilidad y por lo tanto la necesidad de escribir desde nuestra propia historia ¿no? pero lo que lo que me hizo caer el 20 María Galindo es que con esta idea de la imposición ella me decía es que realmente no es que Paul Preciado o Foucault bueno ella le dice Foucault o Foucault este vengan aquí a decirnos esto es lo queer y vuélvete queer sino más bien es que nosotres mismas o mismos desde aquí en México o desde Latinoamérica estamos todavía pues muy acostumbrados a voltear a ver al norte y a adoptar lo del norte entonces ahora comprendo que no era en sí una imposición sino que más bien muchas 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 de acá bebimos o bebieron y se adaptaron a lo que en el norte estaba nombrando en lugar de poner los ojos aquí mismo pues vieron hacia otro lado y por eso es que empezó a surgir todo aquí que sí que lo queer y bla 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 y de repente ya no tiene sentido de repente hablar de lo queer no tiene pues no se habla de algo específico porque se vuelve tan complejo la traducción entre lo que allá se nombra como queer a lo que aquí podemos pensar desde la disidencia sexual o o cosas que se acercan a lo queer pero básicamente es una cuestión de clase de privilegios de acceso por ejemplo a la educación porque como decíamos cómo vamos a llegar aquí con una estilista trans que se dedica al trabajo sexual a decirle ay sabes que es que eres queer o sea al final hay ahí sabes como un montón de cosas que se perdían de vista entonces sí es cierto yo creo que María Galindo tiene razón en el que pues lamentablemente empieza por nosotros o sea esa colonización no es de que llegue alguien y nos diga así agarre un embudo y nos meta la teoría queer y ya estamos colonizados por la teoría queer sino que creo que también hemos nosotros generado eso como culturalmente hablando es más fácil asimilar contenidos o productos que vienen de el norte y de fuera que lidiar con nuestras propias culturas o tratar de armar algo en relación a Latinoamérica que de hecho María Galindo ni siquiera le llaman Latinoamérica porque dice y tiene razón que no tenemos nada de latinos ni nada de americanos realmente somos como este continente sin nombre ella dice y pues en ese sentido que todo lo que viene de otros lados casi siempre estamos adoptándolo y queriendo que aquí sea igual entonces esas fueron las razones por las cuales me empecé a desmarcar de lo queer y por lo cual también me desmarco de la palabra gay o de la palabra homosexual y decido utilizar la palabra puñal porque para mí tiene más peso esa palabra que estas otras que pues al final no me definían o sea siento que yo no encajaba en el concepto de lo gay que aparte viene de esta idea festiva porque en algún momento gay significaba como felicidad festivo o homosexualidad que pues venía desde la clínica desde la patologización el nombrarse homosexual hasta hace no tanto unos 80 años todavía era pues como nombrar una enfermedad entonces por eso es que decido tomar la palabra puñal para escribir pues desde mi propia trinchera y yo tenía muy claro que no quería que pasara lo que pasaba con los manifiestos que esto no lo hemos hablado pero ahí te lo digo también que el texto se llama pensamiento puñal y no manifiesto puñal porque yo no quería que se reprodujera pues lo que ya estaba pasando con otros manifiestos como el manifiesto porno terrorista el manifiesto transfeminista el manifiesto gorde y otros que surgieron en esa época de los 2011 pero que la gente parecía aquí en México al menos agarrarlos justo como dice María Galindo y aplicarlos como si fuera una biblia así como aplicación la crítica sí de una forma muy acrítica y muy instantánea y sin tener en cuenta de que esos manifiestos fueron escritos en otro contexto principalmente europeo entonces yo no quería que eso pasara con el manifiesto puñal y que de repente hubiera gente que dijera soy puñal y tú también eres puñal pues todos somos puñales más bien era como una invitación a que la gente también creara sus propios procesos críticos identitarios y que cuestionara la propia idea de identidad porque a veces tenemos categorías identitarias muy estancas que sería algo que pues obvio viene de la teoría queer el pensar que no son fijas esas categorías sino que son móviles y cambiantes entonces como que eso es lo que me interesaba al momento de escribir pensamiento puñal y por eso se llama pensamiento puñal por la idea de generar un pensamiento crítico en lugar de un manifiesto pero bueno al final casi que hay mucha gente que se refiere al texto como manifiesto puñal y que casi que pues pasó justo lo que yo no quería pero no hay problema pues no o sea ya eso es ya es aparte y concluyes de hecho la última parte del libro está escrita en futuro y fíjate que eso a mí me hace recordar perdón aquí voy a sonar muy colonizante lo hago a propósito me hace pensar mucho en este texto de José Estaban Muñoz donde dice que lo queer a lo mejor todavía no pasa que es o sea él habla de una utopía más pacífica y veo que está escrito en futuro el puñal habrá de creo que es como concluye el texto es una especie como de intentar buscar una suerte como también de espacio tuyo de espacio donde como todo este caos que te acompañó durante mucho tiempo un caos político afuera de ti un caos político en el mundo del arte un caos político que está dentro de ti un caos político si es algo que algún día habías pensado sobre que quizá lo puñal aún no ocurre buena pregunta eso no me lo habían preguntado nunca es muy interesante el que bueno que te hayas fijado en ese aspecto de que la parte final del texto está escrito en futuro y de hecho justamente ahora me estoy preguntando a mí mismo el por qué decidí escribirlo así y creo que en aquel momento como que yo estaba consciente bueno de que iba a salir no sabía que el texto iba a tener el impacto que iba a tener de hecho como que yo creí que se iba a quedar en un performance y ya porque yo todo el tiempo pensé como bueno ahorita no puedo hacer performance porque estoy enferme pero cuando pueda utilizo este texto y hago un performance eso era lo que yo pensé así como de que ahí iba a terminar que el performance iba a ser como una pieza mía nueva que se iba a llamar igual de hecho se llamó igual pensamiento puñal y ya pero el texto trascendió la acción y se convirtió pues en lo que es ahora pero este sí digamos que por un lado creo que cuando lo estaba escribiendo llego a esta parte que es como una especie de conclusión como bueno si después de todo lo que dije de qué se trata esto porque ahí me acerco un poco más a la perspectiva por ejemplo de Mónica Mayer con la idea del arte útil aunque ya sé que no es lo mismo pero como que no quería que se quedara como en un texto autobiográfico y ya de miren como yo pasé por todo esto sino que creo que la clave está en conectar lo individual con lo colectivo y entonces ahí yo sí que quería conectar con otras personas y por eso fue que pongo esa parte esa última parte del texto en futuro pensando en que también este texto ayude a otras personas a a crear ese tipo de pensamientos críticos o espacios críticos y ahí pongo como algunas pues como expectativas digamos de lo que sería el puñal en términos identitarios en las cuales sigo creyendo esta idea de es una postura muy otra vez interseccional de conocimiento situado de generar alianzas desde la herida de o sea como que todas son como casi como mi carta de deseos así a los reyes magos de lo que de lo que a mí hubiera gustado que pasara en las disidencias y por eso es que lo pongo de esa forma entonces en ese sentido creo que quizás hace 10 años no estaba pasando de una manera tan visible pero ahora por ejemplo sí podría pensar que que este presente es ese futuro del que yo estaba escribiendo en aquel momento porque ahora sí que las luchas identitarias tienen un protagonismo han ido ganando mucho protagonismo pero ahorita pues hablar de cuestiones LGBT de cuestiones identitarias en fin es uno de los temas centrales al menos en México y pues entonces ahora es cuando digamos tendríamos que aplicar todas estas herramientas o conocimientos críticos pues para buscar nuevas formas al menos de conectar con otras algo que es muy curioso es que por ejemplo la figura del puñal igual es muy amenazante y casi siempre tiene que ver con cortar con generar división con generar como quitar lo que sobra todo eso viene ahí como metafóricamente en el texto la idea del filo pero también tiene que ver con generar diálogos o sea a pesar de que la disidencia tiene que ser muy muy filosa en ese sentido muy crítica muy política también tiene que generar diálogos con quienes a veces creemos que no hay manera de que no vale la pena ni siquiera comunicarnos con esas personas o sea a qué me refiero muchas veces se vuelve algo muy pues de 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 un cierto grupo muy gregario no este un cierto grupo de personas y ya como que es difícil que haya intercambios entre personas de la diversidad o de la disidencia y gente que no y entonces a mí sí me interesa al menos que haya ese intercambio porque ahí es donde se van a generar los cambios realmente o sea está muy bien que haya esta crítica interna hacia los colectivos LGBT y todo y que entre nosotres también identifiquemos todas estas cuestiones que tienen que ir de alguna forma cambiando pero también es parte de la tarea pienso yo el el tener abiertos estos puentes incluso con con gente que que genera violencias y que y que los identificamos como como el problema como este enemigo pero es que hecho esto también lo traigo hace poco por otra charla que dio Diana J. Torres sobre violencia intrafeminista donde estábamos hablando sobre violencia y pues es que al final este enemigo al que nos referimos casi siempre como el patriarcado o lo que sea no es alguien de carne y hueso o literal no es como una cuestión de bandos sino que es algo también interno o sea todos todas tenemos cierto nivel de exacto entonces al final creo que aunque pensamiento puñal está muy digamos enfocado en generar esta crítica también está pensado con esta idea como del futuro de poder generar estas alianzas y es que creo que por eso fue que lo lo escribí de esa manera porque también era como una especie de proyecto o sea yo cuando escribo pensamiento puñal yo eran cosas que ya había pensado pero que apenas estaba viviendo y que y que todavía no no ocurrían o sea este día de navajear el género la discriminación clasista y el racismo el abuso la explotación el control de cuerpos y mentes navajear los dispositivos de poder que operan en y desde la cultura o sea todo esto tiene que ver como con con cosas que yo pues identifiqué que tenían que cambiar digamos o que tenían que ocurrir para que ocurriera un cambio sustancial y y pues por eso es que el texto termina de esa manera ¿no? bueno termina con con este como epígrafe de que no es una receta política que pues era también como una advertencia ¿no? es decir pensamiento puñal no es algo que se deba así como replicar de manera crítica sino que es justo para generar esas reflexiones entonces creo que sí creo que lo escribí en futuro pensando en que en que un momento igual como el que tenemos ahora pudiera ocurrir pero tampoco lo diría de una manera tan tan celebratoria ¿no? o sea también a la par de que ahorita las luchas identitarias son como muy importantes también tenemos violencias bien feas ¿no? que están a la orden del día incluso desde los propios movimientos ¿no? este ya ni hablar pues de los feminismos transodiantes o de donde vemos que pues el trabajo sigue ¿no? o sea aunque aunque estemos ahorita en el centro de las discusiones todavía hay muchas cosas por hacer pero sí creo que tiene que ver con eso y te quería comentar rápidamente la edición del texto fue idea de para esta publicación fue idea de Luis Luis Sebastián que es un artista conceptual pero también hace performance y todo de Colombia y él se acercó conmigo para realizar esta publicación a través de Dos Filos que fíjate que curioso que la editorial se llame así Dos Filos y la colección se llama Sirenas sin patrullas que es esta pues figura poética ¿no? de la sirena mitológica y la sirena de la patrulla policíaca y por eso se llama Sirenas sin patrullas y por eso el texto emula una una luz roja porque el siguiente texto que creo que va a ser de Elía o no sé muy bien quién va a seguir en la colección pero va a ser de color azul entonces van a ir intercalándose como los colores de las torretas de las sirenas de las patrullas y la idea de que cuando vas avanzando y la luz se hace más intensa tiene que ver justamente como con estas tres partes que identificaste en el texto y que para Luis también fueron como muy claras y que por eso es que está dividido de esa manera y si te das cuenta cuando llegas a la parte del medio donde dice este el porqué que tú mencionabas después la luz ahora está sobre un fondo blanco en lugar de un fondo negro entonces sí para Luis fue una forma también de adaptar lo que dice el texto pues a nivel visual en la publicación a mí me encantó la propuesta y por eso es que se publicó de esa forma algo que ahorita se me pasó comentar era con esta figura retórica del fakir este y de y pues de la sexualidad para mí que de hecho es de las primeras partes en el texto cuando digo soy puñal porque soy puñal porque cuando doy sexo oral soy fakir experto en camas de clavos carbones calientes y autoinmolación y ahí te fijas pues sí se combinan estas dirían pulsiones de vida y muerte de lo tan atológico y lo erótico en términos así de pensar justo la sexualidad como algo doloroso y al mismo tiempo placentero y eso para mí o sea el por qué escogí esta figura del fakirismo o la figura de la conexión entre el placer y el dolor y creo que autoanalizando mi propia escritura creo que tiene que ver bueno con que yo sí que desarrollé una una especie de deseo hacia esta combinatoria de placer dolor pues de alguna forma a nivel como casi de rebeldía de de pues tirar por la ventana todas las toda la educación católica que recibí que reprimía el placer y que ahí pues siempre aparece esta figura del mártir que siente dolor y que llega al éxtasis y todo lo que he escrito por ejemplo Batail sobre sobre eso en el erotismo y demás y yo sí que quedé muy impactado de cuando era niño y fui a las iglesias y veía estos mártires de madera que viene también escrito ahí que literal o sea que hay una iglesia que le llaman la iglesia bueno así le decimos nuestra banda de amigos no sé si toda la gente pero le dicen la iglesia del cristo bor porque literal está muy bor este tiene las las costillas o sea eso que digo con cristos con costillas expuestas en fin o sea eso es real un día si vienes a Querétaro te puedo dar el tour de las figuras a las que hago referencia que fueron las que yo veía cuando era niño entonces que iba con mis padres a esos lugares a misa entonces siempre hubo como una especie como de manto de sufrimiento que cubría la sexualidad y el cuerpo y que en pensamiento puñal pues yo decido ya quitar eso para vivir mi propia sexualidad como yo quiero y ya no estar debajo de estas ideas de que la sexualidad tiene que ser terrible tormentosa porque es un pecado porque cuando no es una cuando no es heterosexualidad entonces por eso fue que decidí irme a este extremo así como subirle el volumen con respecto a pues a eso de lo que es este justo la figura del Fakir y demás Leche muchísimas gracias a ti muchas muchas gracias por tu tiempo ya sé este te agradezco mucho la entrevista hay mucho sobre qué pensar tienes un montón de cosas ahí que 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 creo que aportan mucho a muchas discusiones actuales un montón de cosas que 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 Gracias por ver el video.